¡Hola Galaxia! Vaya, este episodio de The Mandalorian no ha sido lo que me esperaba. No me malinterpretes, me gustó y pienso que ha tenido grandes momentos, pero tampoco creo que hubiera pasado nada si alguien esperara a ver este episodio hasta el viernes que viene con el capítulo 11, que tendrá algo de continuación de este. Además de avanzar en la trama de la búsqueda de los Jedi o la especie del niño, suponiendo que encuentre a más mandalorianos. En general creo que le pondría una puntuación de 7 sobre 10. Primero daré mi review y después contestaré algunas preguntas que habéis hecho en la comunidad. Las que no contesten este video serán contestadas por escrito en la publicación. Din Djarin sigue su camino de vuelta a Mos Eisley para seguir con su búsqueda, pero es sorprendido por bandidos que quieren capturar al niño. Una buena pelea y bastante gracioso cómo usa el jetpack para acabar con el último. Siempre he querido saber cómo controlan el vuelo con los jetpack, porque no siempre usan los botones como hace Akimando. La otra parte que hay que preguntarse es si Mob Gideon es el que está dispuesto a pagar una recompensa por el niño usando a delincuentes en lugar del gremio como en la primera temporada. Eso explicaría también cómo Gore Keres también estaba al tanto de un mandaloriano con un niño. Aún empezando el episodio en Tatooine, no hay rastro de Boba Fett. Una de las teorías que ronda por internet es que podría estar viviendo entre los Tusken haciéndose pasar por uno de ellos, o incluso siendo un jefe de pueblo, y es por eso que sus túnicas son negras en lugar de color arena. Tengo otra teoría que podría ser una motivación para que Fett persiguiera a mandaloriano. Y si tenía una relación íntima con Fennec Shan, creo que sería una posibilidad a tener en cuenta. La más simple es que ya esté cansado de luchar y quiera vivir en paz sus últimos años en Tatooine. Al casi morir en el Sarlacc, pudo haberle dado en qué pensar. Si este fuera el caso, puede que Dean tenga que buscarlo para preguntarle sobre la clonación y así ser parte de final de temporada como lo fue IG-11. Otros más bien están apuntando que apareció para tener su propia serie spin-off. En Mos Eisley, Pelimoto le consigue un contacto que sabría decirle dónde encontrar a más mandalorianos y acceder a llevarla hasta la luna Trask, en el sistema del gigante gaseoso Coliven. ¿Qué es? ¿Dónde está su marido? ¿Quién es el que ha visto mandalorianos por ahí? A partir de aquí, el pequeño hace de las suyas y empieza a comerse los huevos de la señora rana. Al principio pensé que era algo gracioso, pero que siguiera comiéndoselos ya me pareció algo excesivo, la verdad. Incluso cuando se comió uno al final del episodio después de que la rana le salvará la vida. Pero al mismo tiempo, creo que es un reflejo de la vida que está llevando junto a Dean con tanta violencia sin saber que está bien y que está mal. La parte en la que es perseguido por la Nueva República me encantó. Aunque no me habría importado ver un poco de disparos por parte de los pilotos de las Alas X. Que, nuevamente, muy contento de volver a ver a Davey Looney retomando su papel como Trapper Wolf, con nuevo casco con el famoso símbolo de Wolfpack. Es imposible no pensar en el corto reciente del videojuego Squadrons cuando ves esta parte del capítulo. La mala suerte sigue cuando se estrellan en este planeta helado que es desconocido. Parece que al final no se trata del planeta Illum como tanto se había especulado. Con la nave averiada son atacados por pequeñas y enormes arañas Krikna. Estas criaturas ya fueron vistas en Star Wars Rebels y para ser honesto, para alguien que odia las arañas, este episodio me ha dado ese momento de repeluz. Pero teniendo en cuenta que lo dirigió Peyton Reed, no era de extrañar. Y al mismo tiempo emocionado de ver otra conexión a otra serie de Davey Looney. Me gustó cómo llegaron a ser los efectos especiales para la señora rana cuando usa su lengua o empieza a saltar a cuatro patas. Con otra bestia en este episodio, se siente que vuelven a usar el método del episodio de la semana pasada y por eso le he dado algo de menos puntuación a este capítulo. No sé si tendrían la intención de hacer estos dos episodios como algo de terror para Halloween porque aquí claramente quisieron homenajear a la película de Alien con tanto huevo de arañas y en el anterior a la película Tiburón. Si al final no fuera por los pilotos de la República, no habrían continuado su viaje. Fue un gran detalle conectar el capítulo 6 con este, mencionando las buenas acciones de mando contra Mayfell y su equipo. Además de volver a usar al droide para que la rana pudiera comunicarse con Dean, que por cierto, menciona el código mandaloriano. Algo de lo que espero saber más próximamente. Ludwig Goranson hizo un gran trabajo al usar el tema de la resistencia cuando los pilotos abandonan la escena. La semana que viene conoceremos por fin quién es el personaje de la luchadora Sasha Banks y puede que los mandalorianos que encuentre Dean no sea lo que esté buscando y haya más problemas. Ahora pasaré a vuestras preguntas. ¿Se sabe de alguien más que escapara de un Sarlacc? En leyendas sí que ha habido gente que ha sobrevivido a un Sarlacc como Starkiller o una niña llamada Shaara. Mientras tanto en canon, aparte de Boba Fett que también sobrevivió en leyendas, un escuadrón de la resistencia al parecer también sobrevivieron a un Sarlacc. ¿Cuál es el valor de la perla de un Dragon Crate? ¿Y el sindicato minero aún ronda por Tatooine? El gremio minero seguro que aún sigue por Tatooine y espero volver a verlos pronto, al igual que Cobb Van. El valor de una perla de un Dragon Crate es muy alta entre el público por ser rara y para los Tusken tienen un valor diferente. Para el pueblo representa madurez para un joven Tusken que llega a acabar con un Dragon Crate a sus 15 años. Algo interesante sobre estas perlas es que puede utilizarse para hacer un Sable de Luz. Es un proceso complicado, pero es posible. Es una teoría loca, pero ¿qué pensarías que tienen planeado que Din Yarin creara un Sable para poder pelear contra Moff Gideon? Sería algo que querría ver, pero al mismo tiempo pienso que sería quitarle la gracia de que Mando pudiera derrotar a Gideon por su propia mano. ¿Cuándo toma lugar los libros de Aftermath? Se supone que la trilogía Aftermath y sus interludios toman lugar después de la batalla de Endor, pero en el tercer libro hay un detalle que rompe un poco con la continuación del capítulo 9. En el libro se establece que los Tusken hicieron un trato con Cobb Van por protección a cambio de agua y una perla de Dragon Crate. Con lo ocurrido con el episodio pasado, esto habría tenido más sentido que pasara después del estreno de la segunda temporada. ¿Cuánto tiempo pasó entre la temporada 1 y 2? No creo que haya pasado mucho entre temporadas. Si tuviera que adivinar, diría un par de semanas. Sobre todo teniendo en cuenta que es una trama continua, simplemente dividida por temporadas. Y hasta aquí la review de esta semana. ¿Qué esperas ver la semana que viene? Espero que puedas regalarme un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para ver más videos de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynovy y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.